Nos vamos a ir a Medellín porque Sebastián Palacio nos va a contar acerca de cómo quedó en veremos el paso por Santa Fe de Antioquia hacia el Uraba antioqueño por cuenta de las fallas que hubo en el puente militar que estaba siendo instalado como medida temporal. ¿Qué fue lo que pasó, Sebas, y qué dice la concesión? Así es, hablamos del puente militar que era instalado sobre el río Tonusco, esto es en el municipio de Santa Fe de Antioquia, occidente del departamento. Dicen las autoridades que el puente no resistió las pruebas de carga que se estaban realizando, se tenía previsto que el próximo 3 de diciembre se habilitará la movilidad sobre este importante eje que comunica a Medellín con el Uraba del departamento de Antioquia. Dicen los transportadores que están muy preocupados teniendo en cuenta que en este momento ya no hay claridad cuándo se podría dar esa reapertura.